Bueno, esperando que estén muy bien, me alegro ver a todos los chicos de primero por aquí. Hoy es lunes 7 de febrero, vamos a arrancar con la clase con nuestro libro, ¿ok? Vamos a sacar nuestro libro de matemática, por favor, y nos vamos a ir a la página número 44. 44, ¿sí? Espero que hayan guardado sus cartitas, las vamos a estar usando esta semana, ¿ok? Esta semana, por el momento no. Página número 44, donde hay unos niños con unos globos, ¿sí? Página 44 y en lo que ustedes encuentran la página... Página 44. Muy bien, entonces yo también voy a proyectar el libro aquí para que ustedes puedan ver, ¿sí? Página número 44. Ahorita la voy a encontrar junto con ustedes. Para que la hagamos junto. En la página 44, el tema es el conjunto de los números dígitos, ¿ok? Cuando hablamos de números dígitos, son los números del 0 hasta el número 9. Ustedes ya se saben los números del 0 hasta el 9. Algunos de nosotros siempre empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero ustedes sabían que tienen que empezar a contar desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Por qué del 0? El 0 no vale nada. Entonces, a partir de ese número empieza nuestro conté. A ver, nosotros usamos el sistema de numeración decimal. ¿Saben por qué es decimal? Decimal. Se escucha como en 10. 10. ¿Por qué la base de nuestros números es el... Es del 10. Ajá, porque es del 10. Es correcto. Base 10 y por eso se llama decimal. Bueno, ¿sí? Vamos a observar a los niños que tienen los globos de números. Y como ven, como les decía, se empieza a contar desde el número 0. Y abajo dice, utiliza tus manos y tus dedos para representar las cantidades. Escucha como se leen los números y repiten voz alta. Para esto voy a dejar de compartir. Y ustedes me van a ir mostrando con sus deditos el número que yo voy diciendo. Después vamos a usar las cartitas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar desde el 0. ¿Vean? El 0 es así. No, no sé que voy a dar bien las cartitas. Muy bien. Ahorita con nuestros deditos y luego con nuestras cartitas. Bueno, el 0 no es nada. No vale nada. Entonces, no levanto nada. Bueno, intentemos levantar. 1. Vamos a ver. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vamos a quedar en el 9, ¿oyeron? Porque los dígitos solo llevan una cifra o un numerito. Bien, vamos a intentar ahorita con nuestras cartitas, ¿ok? Si quieren las saquen y vamos a iniciar ahí. Yo solo las tengo hasta el 3. Ah, entonces tú solo nos ayudarás hasta el 3. Hagamos esto. Son 9. Son 9. Son 9. Pero como no está el 0, vamos a representarlo así. A ver, hagamos el 0. El 0 no hay nada. Entonces, puñitos cerrados. Muy bien. Enséguenme el 1. Vamos a ver. Me tienen que enseñar el 1. Y aquí voy viendo sus camaritas. Muy bien. 1. El 1 con cartitas, Seidy. ¿Sí? David, muy bien. Octavio, Alan, Luisito, Nicole, Lysen, Marcela, Marjorie, Camila, Gaby, Sebas con tus cartitas, corazón lindo. Y Marjorie y Sofía, muy bien. Ahora me van a enseñar el 6. Vamos a hacerlo regar, desordenado. Ahora el 6. El 6 es de color rojo. ¿Verdad? El 6 es el de rojo. No se vayan a confundir con el 9, porque el 9 también, si le dan la vuelta, parece 6. Muy bien. Y puedo seguirles contando mis números. Mejor dejo que lo aparezco después, ¿sí? Porque de ahí tenemos que usar nuestro libro. Vamos a ver, enséguenme el 4. Veamos el 4. Muy bien. Sí se saben los números. Muy bien, el 4. Luisito hasta con la frutita. Muy bien, Ita. Muy bien. 4. Ahora me van a enseñar el 6 y el 9. Los dos números, mis amores. Aquí el 6 y aquí el 9. Muy bien, Isel, Camila Rodoñez. Vamos, David. Muy bien. Gracias, David Archila. Seidy, Pablo, Fátima. El 6 y el 9, Pablo. El otro es el 6 y el 9, mi amor. Vale, si ustedes se dan cuenta, si ustedes le dan la vuelta, son los mismos números, ¿verdad? A nosotros en prepa o en quinta nos enseñaron a hacer los números de diferente manera. Yo les voy a pedir que utilicen los números que a ustedes les quede más fácil, ¿sí? Ya ven que el 9 ahí parece 6, pero el 9 nos enseñaron así, ¿verdad? Si no estoy mal, ¿verdad? Pueden hacerlo así o de esa manera. Bien, ahora agarren el 7. El 7 viene con una línea en medio. Pero el 7 también se puede representar, ¿así miren? Solo así. Sí, la línea en medio. También está correcto, ¿verdad? Si alguien hace el 7 así, está bien. Muy bien. Agarren el 1. Observen el 1. Algunos el 1 lo hacen solo la línea, lo hacen con una cabecita como está en su recorte, o algunos le hacen una base. Cualquiera de estas tres representaciones está bien, ¿oyeron? ¿Y qué hay que hacer? Perdónenme que no... Ahorita estamos preguntando, mi señor. Ahorita no estamos haciendo nada, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Estoy aclarando que algunos niños hacen los números de diferente manera. Ustedes hagan los números de una manera entendible. No me vayan a hacer, por ejemplo, el 1 así. Les voy a enseñar. No me vayan a hacer un 1 así. Les voy al baño. Sí, mi abuelito, claro que sí. El 1 no se hace así, ustedes. Ese no es el 1. O, por ejemplo, yo tenía un caso hace años. Yo un niño que me decía el 2 así, ¿eh? Eso no es el 2, ustedes. Eso no es cualquier dibujo menos el 2. Entonces, ustedes van a tratar de hacer esos números súper lindos, ¿ok? Bueno, pueden mirar sus cartitas por un ladito y regresamos al libro. Entonces, en la página número 44, no hay que escribir ni hacer nada, ¿oyeron? Ahí solo teníamos que leer y teníamos que realizar el ejercicio de las maneras. Vamos a la siguiente página donde hay unas frutas, ¿sí? En esa página de las frutas dice, cuenten la cantidad de elementos de cada grupo. Y vamos a hacer un círculo. El número correspondiente al total. Lo van a poder hacer con crayón o con algún lápiz, ¿sí? ¿Cuántas fresas hay, mis amores? Contemos cuántas fresas hay. Y me dicen cuántas hay. Yo ya sé cuántas hay. ¡Siete! ¿Cuántas? ¡Siete! Vamos a rodear entonces el número 7. Yo lo hice con un color. ¿Ustedes también o con lápiz? No, las bombillas son nueve. Son nueve. Entonces voy a rodear el nueve. ¿Las calabazas? ¿Cuántas son? Mi, se veía que colorear va a ser un círculo. Un círculo, mi amor. Ay, gracias. De nada. Un seis. Muy bien, seis. ¿Y las lombrices? Seis otra vez. Otra vez este seis, ¿verdad? Muy bien. ¿Y los botones? Siete, ocho, nueve. ¡Nueve! ¡Nueve! Muy bien, son nueve. Los nueve son los seis y se metieron de nuevo. Sí, hay muchos seis y muchos nueves. Y un siete solito. Bueno. Tres y dos, siete. Vamos a ir con el dos, ¿ok? Vamos a contar el total de elementos que tiene cada grupo. Vamos a pintar el círculo que contiene el número correspondiente. Yo les pregunto, ¿cuántas hormigas hay? Ocho. Bueno, si hay ocho hormigas, quiere decir que voy a pintar donde está el ocho. Yo le voy a hacer un círculo, pero ustedes sí tienen que pintar el cuadril, el círculo, perdón. Luego abajo están unos búhos. ¿Sabían que el búho puede girar su cabeza haciendo ochenta grados detrás? O sea, él puede girar su cabeza. Sí, él puede girar todo. Él puede girar todo. Muy bien. ¿Y cuántos búhos hay? ¡Seis! ¡Seis! Pinto el seis. Muy bien. ¿Cuántos camaleones hay? En camaleones tenemos dos. ¿El camaleón? Dos camaleones. O sea, el camaleón cambia de color cuando se siente amenazado. ¿Sabían? O cuando alguien no quiere tomar una foto. Ah, no sabía el color de la foto. No lo sabía, pero qué interesante. Ahora lo sé. Y sabe cómo acaricia uno. Sí, eso es como su defensa. Ajá, es como un mecanismo de defensa. Como que piensan que les van a hacer algo, entonces cambian de color. Entonces se cambia de color y cierran los ojos para que nadie lo descubra. Y ya vieron cómo son los ojos de gigantes que tienen los camaleones. No, porque se camuflan. Ajá, por eso cambian de color, mi cien. ¿Cuántos camarones hay ustedes? ¿Cuántos camarones hay? Cinco. Dime, corazón. Cinco. Ok. Eh, ¿cuántos tiburones? Ajá. Cuatro. ¿Una botella de agua? Cuatro. 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 Ahorita voy con tu historia, mi amor, ¿sí? Ahorita me la cuentas mi corazón. Solo termino lo de los pulpos. Y con mucho gusto te escucho. Lo de los pulpos son tres. Muy bien. Los pulpos son tres. Tres pulpos. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente página, ¿sí? La página número 46. Voy a borrar mis dibujos por aquí. Y vamos a ir a la 46. ¿Qué vamos a hacer en la página número 46? Dice que vamos a contar los elementos de cada grupo y realizar la plana que se indica. Estas dos páginas exclusivamente me las van a hacer con lápiz. ¿Oyeron? Solo con lápiz. Abajo, donde dice cero, ustedes nuevamente van a escribir cero en forma de planita. En la línea de color azul. ¿Sí? Voy a tratar de escribirlo yo por aquí. Vean. Cero. Ya hice la planita. Uno. Uno. Y así van a realizar con las demás planitas hasta el nueve. A la par dice, observa los trazos. Y realiza la plana de los números dígitos. Por favor, respeten el reglón. ¿Sí? Ya les había indicado a principio del año que vamos a usar un numerito y una letra por cuadro. Entonces, aquí es momento de practicar. ¿Dónde me van a hacer el número? En el cuadrito en blanco. Mis amores, todo con lápiz. ¿Oyeron? Solo lápiz estas dos páginas. Van a tener tiempito para poder regresar. Cuando termine la página 46 y 47, les quiero contar que me van a mandar a Messenger. Solo la página 46 y la 47. Porque quiero ver cómo distribuyeron, por ejemplo, donde están las planas de las palabras, cómo distribuyeron el espacio. Ahora, con lo de la plana de los números. Ahorita voy mi cienito. Con lo de la plana de los números, quiero ver cómo hacen ustedes el número. ¿Sí? Es para verificar. Sí, hay que decirles que está muy grande, muy pequeño. Entonces, solo 46 y 47 para verificar lo que es brazo. Sí, ya terminé. Por favor. Muy bien. Si hemos terminado, van a cerrar el libro y vamos a pasar al cuaderno. ¿Oyeron? Después del libro, al cuaderno. Después, en el cuaderno, vamos a anotar la fecha del día de hoy. ¿Sí? Todo con su lápiz. Voy a anotar por aquí que hoy es 7 de febrero, que es el mes número 2 del año 2022. ¿Qué vamos a escribir aquí? Y vamos a escribir los números dígitos. Este es como nuestro título, ¿verdad? Los números dígitos, todo con su lápiz. Yo le voy a hacer una línea al título para diferenciarlo del concepto. Si ustedes quieren hacer esa línea, en su cuaderno, adelante. ¿Qué vamos a escribir de concepto? Los números dígitos, ¿sí? Vamos a empezar con conceptos bastante pequeños y conforme vayamos aquí en práctica, pues ya los hacemos más grandes, ¿sí? Vamos a escribir. Se conforma de los números de 0 al 9. En el tema de numeración, perdón, de numeración, aquí va la tienda de denumeración decimal. ¡Pum! Eso va a ser el pequeño concepto que vamos a anotar en nuestro cuaderno. ¿Sí? Entonces, anótenlo. Anótenlo bonito y lindo. Así cuando vengan los presenciales, yo les reviso cómo distribuyen el espacio. Y los que están en casa, en algún momento les voy a pedir su cuaderno, pero no pueden dejar, o el libro, etcétera, durante el año, no ahora, para ver la distribución del espacio. Entonces, al terminar el concepto, me lo enseñan y si digo su nombre, se pueden retirar. Solo hasta que me lo enseñan, ¿no oyeron? Al terminar el concepto.